Bueno, hoy vamos a estudiar un códice representativo del área náhuatl. Se llama Códice Borbónico. Este códice probablemente fue hecho por los mexicas, en todo caso sí fue hecho por los nahuas. Y observe que tiene un parecido general con el Códice Borgia. De pronto da la impresión, así de, se parece a los códices de tipo Mixteca Puebla. Recuerden que el Códice Borgia es Mixteco, no náhuatl. Este en cambio es náhuatl. Ahora bien, el parecido es superficial y es en algunas convenciones que se usaban en toda la nahuaca. Cuando uno ve los detalles se da cuenta de que la pintura es muy diferente, los estilos son diferentes. Entonces, la forma de pintar de los nahuas era menos esquemática que la de los, este, Mixteco, algo así más naif, más, como más libre, así más espontáneo. Este, el simbolismo sin embargo es el mismo. Realmente podemos reconocer muchos temas del Códice Borgia aquí en el Códice Borbónico. Este Códice, eh, contiene un conjunto de ciclos calendáricos en su inicio y después describe una festividad. Eh, de una manera, le faltan las dos primeras páginas, les quiero decir. Y, y debido a eso, pues, ah, desconocemos cuál es el tema simbólico de las dos primeras páginas, pero sí se puede reconstruir fácilmente la serie. Eh, ¿reconocen cuántos, este, tonales hay ahí? ¿Cuántos tonales hay en cada página? A ver, de hecho tienen hasta números, miren. Uno aquí que está mordido. Así llegamos al 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es decir, ¿qué representan estas páginas? Tresenas. Tresenas. Por lo tanto, ¿cuántas páginas son? 20, 12, 20. Luego, aunque falten algunas, podemos reconstruir la información faltante. Este, tenemos entonces la trecena y un tema que es como el contenido mítico, ritual, filosófico, religioso de la trecena. Cada trecena tiene su propio cargador. ¿Qué es el cargador de trecena? ¿Qué es el cargador de trecena? ¿Cómo se marca una trecena? ¿Cómo se sabe que empieza una trecena? Tiene un consecutivo de días. Consecutivo eterno de días, si quieres. ¿Cómo sabe que aquí comienza una trecena? ¿Por qué fenómeno? Porque el tonal de ese día, el día en que empieza la tercena, tiene el número uno. Claro. Y el último tonal de la trecena, tiene el número trece. Así que, cada vez que hay un tonal con el número uno, empieza una trecena. ¿Ves? El orden de las trecenas, por supuesto, por las veintenas, es riguroso. Esos saltos de trece en trece. La primera es, por ejemplo, uno, C-sipactri. La segunda es, ¿cuál? C-o-cero. O-cero. Y así sucesivamente. Es muy riguroso. Y también, al revés, el orden de las veintenas, por las trecenas, es riguroso. La primera veintena empieza en el número uno. Pero la segunda veintena, ¿en qué número empieza? Eso es si fuera... Veintena. La primera veintena empieza siempre en el número uno. Y, por supuesto, uno, C-sipactri. Y la segunda veintena también empieza en el C-sipactri. Porque son veinte signos. Pero, ¿con qué número? Si son veinte signos, ocho. Por supuesto. Porque el anterior, el siete, es la diferencia entre trece y veinte. ¿Ves? Así que termina la primera veintena en un siete flor. La segunda empezará, por supuesto, con un ocho. La tercera veintena, ¿en qué número empieza? En dos. La cuarta empieza en nueve. Y así sucesivamente va pareándose. Uno, ocho, dos, nueve, etc. En otras palabras, debido a que el mecanismo es regular, hay una perfecta sincronización entre sus veintenas y sus trecenas. Aquí vamos a ver principalmente trecenas. Las trecenas eran las que más importancia tenían desde el punto de vista ritual. Las veintenas solo eran una organización. Se llamaban, en el calendario civil se llamaban mestli. Solo eran una organización, digamos, formal. ¿Ves? Claro que también tenían sus festividades, sus mitos y demás asociados. Pero lo que tenían principalmente importancia desde el punto de vista ideológico, eran las trecenas. De hecho, las trecenas eran las que cargaban o marcaban, astrológicamente a la persona. Uso la palabra astrología en un sentido muy especial, porque ya saben que el sistema no se basaba directamente en los astros, sino en el calendario. Que el calendario referido a los astros ya es una cosa aparte. Pero esta astrología se basaba directamente en el calendario, en el mecanismo de las trecenas. Y cada trecena tenía como sus características. Estas características quedaron recogidas en este recuadro, que siempre va a aparecer hacia arriba a la izquierda. Volviendo al tema de las trecenas, cada uno de estos tonales señala que coso. A ver, ¿qué tenemos ahí? Por ejemplo, aquí. Tenemos el día, que es ¿cuál? Está cortado, no se ve. Pero bueno, se distingue ahí. ¿Es un Nahui? Exacto. Es un cuatro perros, esto es un tres agua. Esto es un cinco monos, etc. Es el día cuatro perros. Pero además de señalar el tonal, y aquí de hecho cuarto día perros, ¿no? Dice. Este, está señalando la deidad, o el señor de trecena, que marca ese día. Se llama el señor diurno, el señor de la trecena. Y además, el pájaro precioso, se llama el pájaro precioso. Luego, cada día de la trecena tenía su propia ave, siempre las mismas aves, en secuencia, y tenía su propia, digamos, divinidad, si le quieren llamar de esa manera. ¿Bien? Entonces, en un trece, ¿qué cosa es la anterior? ¿Masa? La anterior. ¿Qué terminaría? ¿ Trece qué? Trece qué agua, ¿te? Trece qué agua, ¿te? Sí, qué agua. Siguiente día es uno flor. Pues bien, este, lo que yo quiero es, es una lástima que esa lámina esté tan olvidada, lo que yo quiero es encontrar la secuencia de estas figuras que acompañan al tonal. ¿Bien? ¿O sepan ustedes que se repita alguna de ellas? ¿Están aquí? ¿O sepan alguna repetición? Parece que sí. ¿Sí? La que está con los somas, ¿no? Se parece a esta de aquí. La y los somas. A ver, los somas, ¿cuál es los somas? Esta. Acá. Sí, pero eso es por la postura de la mano. No se parece. Y esta no se parece tampoco a la que está ya desde el inicio. ¿Sabes qué? Yo no distingo. Vamos a pasar a la siguiente lámina, a ver si se ve mejor. A ver, tenemos. Ok. Y vamos para atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco. A ver la anterior. Seis, siete, ocho, nueve, diez. En fin. ¿Ven alguna reiteración? No. Estamos hablando de los trece señores del día. Podríamos interpretarlo como los trece señores y sus deidades auspiciantes. Y sus aves, una de las cuales no es un ave. ¿La distingue? Sí. Es una mariposa. Es una mariposa. A ver, ¿dónde está ahí? Seis. Siete. La siete es diferente y luego hay otras seis. ¿Bien? Este, mi impresión es que esto se repite no solo en los trece días en su sesión, sino se repite en cada día en su fase diurna. Y que, por lo tanto, este, esta mariposa refleja el centro del día que es, hola Pedro, ¿cómo estás? La cilindra. Que es el cilindra, el sol, es el medio día. Este, vamos a muy brevemente comentar el simbolismo de la escena. Las escenas de este código se componen de un tema, de un tema pictográfico y un conjunto de jeroglíficos, generalmente, que documentan el tema. Aquí podemos reconocer algo básico. Este tipo de códices que tiene escritura pictográfica mezclada con la escritura, ¿de qué tipo es esta? ¿Qué tipo de escritura es esta? Bueno, el número de jeroglífico. ¿Eh? El número de jeroglífico. El número de jeroglífico, pero en combinación, formando una fecha, por ejemplo, X, Ocelote, Y, Ticolográfico. Tiene un nombre específico. Tiene un nombre específico. La escritura de fechas es logográfica. Logográfica. Son como logos, sellos. Son cosas muy específicas. Yo no puedo componer la fecha para con esos elementos armar otra cosa. La fecha es una unidad de sí. ¿Ves? Entonces, ahora, esta escritura que vemos acá, ¿de qué tipo es? Pictórico-jeroglífico. Pictográfico-jeroglífico. Y esta es pictográfica. Obviamente, esto es escritura, aunque aparezca en forma de dibujo, pero definitivamente ahí hay signos que se leen de una manera formal. No es un dibujo libre. Es un dibujo para transmitir una información muy específica. En un orden dado, además. Este tipo de escritura es radial. Es decir, generalmente, hay una figura en el centro, rodeada de elementos que la califican, la describen. Pero en el caso de este código, casi todos los ejemplos que vamos a ver son binarios. La figura central está dividida en dos partes. Así que el tema básico es su complementariedad o su polaridad. ¿Qué tema vemos ahí? Vemos dos deidades, se identifican fácilmente. Tezcatlipoca y. Y quezalcoa. Y quezalcoa. Entonces, vemos primero una polaridad. Ya les comenté, ¿qué significa esta asociación de un personaje desnudo o casi desnudo al que están tomando del pelo? ¿Es una expresión pueril? Pueril. Aquí se ve el espejo. Es decir, representa un nacimiento. Otro elemento a tener en cuenta es quezalcoa tiene una capa en forma de alas de mariposa. Antonio Gómez dice que las alas de mariposa también significan los ojos. Y que los ojos son uno de los atributos de la serpiente emplumada. De hecho, aquí no se ve, pero en su tocado, con frecuencia tiene un ojo en medio de la frente. Esto que representa la conciencia. Este, este glifo acá. No, no, específicamente. Es un ojo rodeado de algo. ¿De, de, de, perdón, diría? Está rodeado, sí. Es lectura formal de glifos, ¿eh? Si ustedes ven un tema polar y ven dos glifos que se enfrentan, ellos también son polares. ¿Este qué significa? Caracón y tucho. El espíritu. El tonal. ¿Ves? La parte visible, la parte diurna. Claro. ¿Y este? ¿Qué sería la noche? La noche. La noche. La oscuridad. Se representa como un ojo rodeado. ¿Bien? Es la oscuridad. Yowal. Se lee. ¿Este tonal y yowal sería en este... Bueno, digamos que es lo que hay detrás. Pero aquí no pueden leer tonal yowal, sino yowal e hécata. ¿Ves? Entonces, el glifo central de Caracol sí es el glifo de palabra y se nota que está hablando. Ajá. Y de paso esto es palabra florida. ¿Ves? Claro. Pero él es hécata. Él es el señor del viento, del espíritu, del aliento, de la vida. Por lo tanto, esto es... Tiene otra función que es la de aliento y demás. ¿Y por la típica, perdón, de la búsqueda no puede ser un material? ¿Mas de los tóxicos? Les he dicho que las deidades prehispánicas en realidad son conjuntos de símbolos. No son específicas. No son personales. Son casi escritura. Entonces, por supuesto, esta manera de... Por ejemplo, este corte en la cara y este corte acá refleja a Mangulsocia de Catlipoca. ¿Ves? Estás uniendo elementos. No hay que verlos en forma exclusiva. Estas alas pueden aparecer también por otro lado. ¿Ves? Luego puede estar el quesacuad sin alas y también funciona como quesacuad. En otras palabras, la...